En la Ketch, bendecido momento presente de Quines Planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Guerrero Cósmico Amarillo y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 1.35.9.25. KIN 57. Tierra entonada roja. Afirmación diaria. Yo me empodero con el fin de evolucionar, comandando la sincronía. Sello la matriz de la navegación. Con el tono entonado de la radiancia, me guía el poder de la fuerza vital. Sello solar de la tierra. Tierra. Evolucionar. Sincronía. Navegación. Fuerza terrestre. Sincronicidad. Poder de sincronización inteligente. Tono entonado. Empoderar. Comandar. Radiancia. La torre entonada toma el comando. Pregúntate, ¿cómo puedo mejorar mi propio potencial? Ahora siente el 5 al estirar tus cuatro extremidades y observa que todas ellas se reúnen en el centro. El corazón. La poder del dinamismo. 5 es el dedo pulgar y el corazón que completa el 4, la quinta fuerza. Con el pulgar podemos sujetar las cosas. El 5 es la base de los sólidos platólicos, tal como lo describe Platón en Timeo. Hay cinco volúmenes que surgen dentro de una esfera, que manifiestan el principio monádico de igualdad en todas las direcciones. Los modelos en piedra de estos cinco tipos datan de 1500 antes de Cristo en Escocia. Todo el universo está formado por combinaciones de los sólidos platónicos. La quinta fuerza es la inteligencia como una fuerza mental. La quinta fuerza está sintonizada al tiempo como el factor de sincronización. Esta inteligencia de quinta fuerza opera en el centro de cada matriz de la materia, donde las cuatro fuerzas están reunidas por la quinta fuerza. En la física tradicional hay cuatro fuerzas. Fuerza débil, fuerza fuerte, fuerza electromagnética y gravitacional. Arquetipo galáctico. El navegante. El navegante. Portal tierra roja de la navegación. También conocida por el nombre de creadora de mapas. Archivero galáctico. Guardián de los códigos sincrónicos. El navegante de la sincronicidad cósmica. El poder de la navegación como conocimiento sincrónico. La inteligencia penetrante de la quinta fuerza para comprender la sincronía como el total cósmico del cubo del tiempo espacio. El navegante es el primer arquetipo emanado por Hunapku. El primero en ir donde ninguno ha ido antes, cruzando galaxias y sistemas de mundos. El navegante traza lo desconocido con los mapas y códigos de quinta fuerza del orden sincrónico. El navegante es el emisario de Hunapku para la corte del descubridor. El navegante evoluciona la inteligencia a través del poder de la sincronicidad de la quinta fuerza. El navegante es la inteligencia de apoyo del descubridor y es el transformador del circuito eléctrico rojo, alternando las corrientes de luz y calor internos. Sendero 36. La autogeneración electrifica la magia. Heptada 36. El poder madura el fruto. Luna 9. Los dos meridianos electroetéricos. Afirmación Kali. Mi nombre es el glorioso nacido del loto. Yo catalizo la luz y el calor interior. Luna 9. Día 25. La mayor parte del arte comunica subliminalmente. Cuanto más pura y más sintonizadas estén las formas artísticas y el artista, mayor será la comunicación subliminal de una forma de expresión artística. 52 preceptos de la historia cósmica. King 57. Precepto 5. El programa del sincronario de 13 lunas es un paso radical, que es el propósito de la historia cósmica, conducir al alma de regreso a la perfección divina del orden del universo, como lo que realmente es. Heptada 36. Precepto 36. Todos los archivos de la película de cada ser que ha existido están almacenados en la cuarta dimensión, que es el espacio de la imaginación o reino imaginal. Postulado de la dinámica del tiempo. Tierra entonada roja. La suma de actividades del orden angélico informada por el fractal de ondas libres de los patrones de inteligencia de Dios es hiperdimensionalmente moldeada por la entrada de los niveles orgánicos e hiperorgánico, que le da forma a la zona fractal de onda libre del orden angélico. Esta forma se llama la federación galáctica. 260 llaves al cinquenotrón. 17.5. El cuerpo 4D de la Tierra, B24.3, se conoce como el holon planetario, una emanación o proyección holográfica del holon resonante universal. Yo soy uno con la Tierra, la Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. In the catch.